so ahora sí vamos a comenzar con lo que son las reacciones live de hoy tú que estás viendo el replay en youtube no olvides suscribirte al canal activa la campana de notificaciones únete al instagram donde llevamos grabando estas reacciones por ahora en lo que nos quitan el fuletazo de youtube link en la descripción mundo tailón son todas mis redes y la primera con la que me voy a reportar el lambo remix de cr o dookie choc y 73 west dubai y monkey esto fue un tema que ya la original lleva como un año yo me imagino que lleva más de un año ya la original fue uno de mis temas que bastante me gustó bastante a nivel de lo que era west dubai monkey uno de los nuevos del trap de la de la ola de allá de españa que le viene metiendo como es no sé por qué se tardaron tanto en traer este remix pero aún así tenemos el combo activo para disfrutar de esta vuelta eso vamos a ver qué esto es el amor remy vuelven los vampiros tripeando en españa con flow argentino amigo enemigo son solo enemigo creo en la familia confío en lo mío para qué hablar cuando habla el dinero más calidad van subiendo los ceros en los ceros en el barrio en los ceros en los ceros en los ceros en los ceros en la pausita y arrancamos con lo que es duki tirándose un chantetito vamos a darle para escuchar ese chantetito ya la parte de ese reo es lo que es el coro original pero quiero escuchar a ver lo que tiró duki bien aquí esto es el amor remy vuelven los vampiros tripeando en españa con flow argentino amigos enemigos son solo enemigos creo en la familia confío en lo mío para qué hablar cuando habla el dinero más calidad van subiendo los ceros en el barrio quemando caramelo de ese culazo me lo ha comido entero tu puta grita maní casi llego la como todo le digo hasta luego a ese blanco los desaparecemos muebles de mí si no nos conocemos acelerado es el niño ferrari me bajo el caballo vestido de armani demasiado feca me parecen fan y los tratos de dan y me creo mi shaggy al caballo los tratos de dan y me creo mi yagi tú sabes el sensei el papá de los pollitos me gustó esa barra parecen fan y los tratos de dan y me creo mi shaggy al caballo de boloro ahora lo tengo contento viaja sin escala sino un aeropuerto demasiado trip estoy mojando el party entro a las discos sintiéndome el daddy no 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 acabamos en ferrari zoom zoom foto para tu story y ya como la kawasaki boli mami me siento kobe ahí me gustó esa pendejada y que zoom foto para la story después hice algo boli me siento como kobe y algo así a darle para atrás esa barra me gustó no acabamos en ferrari zoom zoom foto para tu story y ya como la kawasaki boli mami me siento kobe en madrid me quieren como a ronardo en argentina me quieren como al tango en mi sitio y cielo para como danzo esos blancos no lo están sumando le metió le metió el duqueto soy al mando todos mis hijos ya no están jugando mejor ten cuidado si te estás mirando yo vi un sequerío de core ustedes saben que cuando se trata de estos remakes así me hubiese gustado que ahí se reo entrara con una parte frecci porque este es el verso de la original y ahí hubiera quedado cabrón después de ese balabreo que tiro duki si se reo hubiera venido con un chanteito unas barritas frecci ahí creo que hubiera quedado mejor si me eligieron solo para ser un gante gracias a esa mierda ya podía apartarme falsos trappers me quieren probar a nivel del verso de la original para mí me encanta o sea no estoy diciendo nada con la parte de él simplemente que ya que es el remix y tardaron un poco en sacarlo me hubiese gustado escuchar la parte de él un poquito frecci por lo menos dubai le metió ahí una partecita regular ahora la pista está súper dura lo mismo opino opino lo mismo de nuevo especialmente de monkey que me tripea lo que hace siento que es otro flow dentro del trap de españa me hubiese gustado que ya casi un año después él le hubiera metido una parte fresca bien si se reo siendo el tema de él quería mantener la parte original pues cool pero en mi opinión y como siempre le repito a todo el mundo hasta los artistas si estuvieran viendo reacciones por ahí mi opinión no importa un carajo pero siento que monkey le debió haber metido un palabreito fresco demasiado estoy mojando el party después del party ah diablo yo que iba a decir coño y coño mira aquí viene west dubai con alguito frecci porque le metió un cantito ahí que tuvo regular lo que cantó pero bebo este es el verso y a mí en este tema no es por nada este verso me encanta de west dubai es mi parte favorita yo creo que del tema pero de nuevo no hubiese gustado escuchar al guito frecci de dubai aquí si estoy mojando el party después del party vamos a la tour party estoy fumando saque baby no money a 300 baby soy un bugatti ya tu sabes dubai drip like wow ya tu sabes baby lo mojó todo tu puta se puso cerca y rebaló le puse par de línea y se regaló baby run run como usain ball dubai drip 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 like wow baby tu querías matarme sin glove baby dubai esta matando sin glove baby yo soy el que mejor te chingao si no me escapo pues me quedo loco baby yo estoy enamorado de tu toto muchas calles baby somos nosotros yo te digo a nivel del verso de dubai osea las barras de dubai en la original me encantan esa parte es mi favorita pero me hubiera gustado escuchar algo frecci vamos a ver que le metió choki 7-3 representando en yc calle baby somos nosotros yo vine de un guero donde se van los cuartos los cueros andamos en un lambo haciéndole cero me come tu puta no me desespero hasta las chancletas son gucci tu no corre tu flota mi pussi tu eres duro hueliendo tussi y si tu espera esta juicy le brindo unos sushi represento norte el gol le metió un charagua 7-3 ahí choki rompiendo sabe ustedes son duro metiéndose tussi na ma tu no corre tu flota mi pussi tu eres duro hueliendo tussi y si tu espera esta juicy le brindo unos sushi represento norte rd con argentina todos los que tiramos por rina que cuanto yo tengo tu no te imaginas tenemos a los cuero en cuero metido en la piscina easy money como mike vainita carayera striping vendemos caramelos paramos rullar conmigo no te iguales desayame tu mic esto es el amor remy vuelven los vampiros dripeando en españa con flow argentino amigos enemigos son solo enemigos creo en la familia confío en lo mío para que hablar cuando hablo el dinero mas calidad van subiendo los hubieron cosas que a nivel hablándoles claro me defraudaron del tema pero el verso de duke estuvo super duro y ese verso de choc y 73 le metió duro duro de verdad incluso es uno de esos primeros versos que escucho de choc y de primera que yo digo ok coño espérate aquí le metió un charao a ellos siento que ellos salvaron el tema pero me defraudó que gente como monkey y west dubai no le metieran algo fresh incluso el mismo se reo al guito un chanteito cantado algo opinión del tema y videoclip lambo remix de cr o duke choc y 73 west dubai y monkey yo le voy a dar al remix un 8 y medio le voy a dar al remix un 8 y medio si lo comparo con la origen bueno sabe que lo que pasa que el hecho de que ellos le metieron las partes viejas de ellos me hace quitarle bastante porque de cora en mi opinión si lo iban a hacer de esta manera para eso lo hubieran hecho nada mas con el coro de lambo choc y duke osea yo entiendo que después se iba a quedar fuera west dubai y monkey pero si iban a estar en el remix yo sentía que tenían que aportar algo fresh por esa razón es que yo le voy a dar un 8 y medio pero si lo juzgo por las partes de choc y de duke y nada mas pues loco las partes de ellos de cada uno la de duke estuvo como en un 9 y la de choc y 73 tuvo como en un 9 y medio picando para 10 porque de cora incluso ese versito a mi de choc y me llamó más de una que hasta la misma sesión pero normal esa es mi opinión como siempre le recuerdo a todo el mundo a los artistas si estuvieran viendo los replay por ahí manager lo que sea los fanáticos mi opinión no importa un carajo y menos cuando estoy live cuando estoy live siempre tengo un chat que estoy leyendo que son los que tienen la ultima palabra en este caso pues estamos en instagram y los voy a estar leyendo ahora pero tu que estas viendo el replay no olvides reportarte en la caja de los comentarios y déjame saber que te pareció lambo remix estas de acuerdo con ese 8 y medio estas de acuerdo con esa opinión que debieron meterle al guito frechi déjamelo saber en la caja de los comentarios únete a instagram vuelve y te lo repito el link en la descripción mundo tailón son todas las redes y yo sigo en el indirecto mas duro del género urbano ya reino